El joven bugueño Jean-Paul Arce Cruz, de 18 años de edad, quien dio sus primeros pasos futbolísticos en Buga, debutó este miércoles con el equipo profesional del Deportivo Cali. Este miércoles, otro bugueño se sumó al equipo profesional del Deportivo Cali, tras ser convocado a los cuartos de final de la Copa. Jean-Paul Arce Cruz, que nació en el año 2002, inició su actividad deportiva con la Escuela Colombia Fútbol Club del profesor Luis Enrique Restrepo, el Popular Prospiti. Ahí duró siete años. Después, ingresó a la Escuela Atlético Hebrón durante dos años. Después de su paso por las escuelas bugueñas, llegó al Club Cali Sanín, filial del Deportivo Cali, donde duró dos meses. La llegada al cuadro azucarero se dio a los 13 años de edad. Desde entonces, hace parte el equipo verde y blanco, con el cual ha estado en los torneos Nacional Sub-15 y Copa Bravos en México, entre otros. Con este palmarés, el joven bugueño debutó como profesional a sus 18 años este miércoles. Jean-Paul Arce Cruz espera dejar en alto los colores de la bandera local con el cuadro caleño. Y desde esta sección, le deseamos los mejores éxitos. Uy, le han notado lo a Isa, CNC Noticias Buga.